Es una empresa que ya es rentable, es una startup digital para todo lo que es concesión de préstamos con colateral de automóvil. Y bueno, la pusimos en marcha, hemos tenido muy buenos resultados y cuando vimos que la oportunidad de ClearBrain pues era muy grande y mucho más grande que la de ClearDrive y que además la inteligencia artificial, empezamos a desarrollar soluciones para toda la parte de préstamos y demás, montamos un chatbot, funcionó muy bien, una solución para toda la parte de audio intelligence de las llamadas del call center de los clientes, pues empezamos a ver que las soluciones que estábamos montando tenían muchísimo más recorrido que lo de dar servicio a la propia empresa. Entonces decidimos lanzar ClearBrain como proyecto estrella. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Elena González Blanco, cofundadora y CEO de ClearBrain, una empresa que está liderando los avances en modelos de inteligencia artificial 100% en español, que esto es muy importante, luego profundizaremos con su modelo Lince, que además tiene un nombre precioso, y una de las mayores apuestas de nuestro país por este tipo de tecnologías, que yo creo que nos pone un poco a nivel de competencia internacional, que hacía falta una apuesta por este tipo. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Vamos a aprender mucho contigo, porque hablamos todos mucho de IA, pero poca gente está haciendo o aplicando inteligencia artificial al nivel que estáis aplicando vosotros. Para poner un poco en contexto a la gente, oye, ¿podrías explicarnos un poquito mejor qué es ClearBrain, cuáles son vuestros objetivos y darnos todo ese contexto? Pues claro que sí. ClearBrain es una startup que nace para llevar la IA generativa al mercado hispano. Nosotros lo que hemos visto es que ahora mismo todas las empresas que están trabajando en inteligencia artificial, desde la creación de tecnología y los grandes modelos de lenguaje, trabajan en inglés y después traducen todos estos modelos a distintas lenguas. Y el resultado de esta traducción es que, al igual que pasa con las personas, cuando una persona piensa en un idioma y después traduce a otro, por muy bien que lo hable, el resultado es diferente. Pues también, nuestro punto de partida es que la inteligencia artificial tiene que pensar en español y que para ello tenemos que entrenarla y educarla con datos en el mundo hispanohablante. Y cuando hablo de español no pienso solamente en español de España, sino español a través de todas sus variantes en todos los terrenos donde estamos hablando. Estamos hablando de un mercado de 600 millones de personas con más de 21 variedades de español, entre las que se encuentra todos los países de Latinoamérica, también Norteamérica, con 60 millones de hispanohablantes y todo lo que nos encontramos alrededor del mundo. Entonces, bueno, nosotros, nuestro objetivo en ClearBrain es abarcar esta necesidad de mercado desde un punto de vista de la infraestructura tecnológica. Estamos un poco en esa parte baja de la pirámide de la inteligencia artificial, donde desarrollamos la tecnología, trabajamos en los modelos de lenguaje, pero también en la construcción de una arquitectura que permita consumir esos modelos de la forma más eficiente posible para que resuelvan las necesidades de los clientes. Porque lo que nos estamos encontrando es que se piensa normalmente en modelos de lenguaje, pero lo que las personas quieren son resultados, quieren que la inteligencia artificial funcione, que no alucine, que no se invente las cosas y que trabaje sobre mi información, en mi idioma, con mis datos de clientes o de empresa y con un contexto. Entonces, en ClearBrain lo que hacemos es construir toda esa arquitectura para que la inteligencia artificial funcione de verdad para un determinado contexto, en un determinado dominio y en un determinado ámbito, donde vemos que podemos ofrecer una diferencia con respecto a estas tecnologías genéricas que se entrenan en inglés y que después se traducen. Qué guay. Aparte, has sacado ya muchos temas que me voy apuntando, que son interesantes, como el tema de las solucionaciones, de la privacidad, porque no todo el tipo de tecnologías que están disponibles a día de hoy controlan suficientemente bien estos temas. Pero antes de entrar ahí, siempre nos gusta repasar un poco la historia profesional de nuestros invitados. En tu caso, yo viéndola casi que resalto, y te lo decía antes de empezar a grabar, casi como un ejemplo de transferencia tecnológica. Es decir, primero, tienes formación en humanidades, eres lingüista, que, bueno, lo comentamos también antes, ¿no? Pues hace unos años a lo mejor no parecía algo tan sexy, y a día de hoy, pues de repente, con todos estos modelos, pues parte de la sociedad ha descubierto la importancia de los lingüistas y que yo creo que cada vez va a ser más, ¿no? Porque creo que hasta la parte de estos modelos nos hace ver que la lengua nos ayuda a pensar, ¿no? La lengua es una parte muy importante del desarrollo de la inteligencia, por lo tanto, lo será de la inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar un poco cómo, bueno, pues tu carrera profesional, como partes de humanidades, cómo te vas metiendo en el... llegando al mundo de la inteligencia artificial de una forma y otra? Pues sí, yo empecé en el ámbito de la lingüística, yo soy filóloga, hice un doctorado en filología, y después me fui a Estados Unidos, estuve dos años en la Universidad de Harvard, terminando ahí este doctorado, y me di cuenta de que la tecnología tenía un rol mucho más importante y mucho más avanzado de la visión que teníamos aquí, y entonces empecé a investigar en todo lo que es lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural, tecnologías del lenguaje, y lo que vi es que había una diferencia, y humanidades digitales también, y había una diferencia muy grande entre lo que se estaba haciendo en inglés y en otros lugares, y que en España y en español todavía estábamos bastante atrasados en ese sentido. Entonces empecé a trabajar muchísimo, pues también en temas de la Comisión Europea, estuve en el Advisory Award de Claring, que es la infraestructura europea de tecnologías del lenguaje, y ahí me di cuenta de que muchos de los grupos de investigación que estaban en España y en Europa, que son muy buenos en cuanto a tecnología, pues tenían un recorrido amplio, habían empezado en el mundo de la traducción, pero toda esta transferencia que comentabas antes de investigación a empresa, le faltaba bastante por desarrollar. Nos encontramos un sistema de empresas pequeñitas, muy orientadas a resolver temas de lenguas peninsulares, y no había un líder que digas, bueno, pues hace falta dar ese salto a una empresa de tecnología grande que de verdad ponga el español como bandera, y esto ya lleva pasando durante muchos años, porque yo ya llevo metida en este terreno pues más de 15 años de vida profesional, y bueno, pues por esta razón pasé también de lo que es ese mundo académico al mundo empresarial. Me fui a Indra a llevar el área de inteligencia artificial, en una época en la que Watson estaba de moda, pero no terminaba de funcionar bien, y sobre todo no terminaba de funcionar bien en este mundo hispanohablante. Empezamos a hacer una serie de proyectos para solucionar determinados casos de uso, como puede ser la gestión de hipotecas, o el enrotamiento de e-mails, o la clasificación de información, casos de uso que a día de hoy están en el candelero, pero que eran parecidos a los que estábamos viendo en aquella época, y que a día de hoy, claro, se resuelven mucho mejor con todas las tecnologías de vida generativa que tenemos, pero que, bueno, se empezaban a resolver en aquel momento. A mí me parece importantísimo resaltar que esto de la inteligencia artificial no ha salido de la nada, que los que estamos trabajando en este ámbito del procesamiento del lenguaje, una palabra poco sexy, quizás para esta audiencia generalista que está fascinada con la magia que estamos viendo con ChatGPT, pues realmente es un continuo, es un continuo que empezó trabajando muy fuerte en investigación, pero como decía yo, los algoritmos matemáticos que están debajo de las redes neuronales se inventaron en los años 50 del siglo pasado, y a partir de ahí todo ha sido una evolución. Entonces, sí, esta evolución la hemos ido viendo, y la diferencia entre lo que veíamos hace apenas dos años, y lo que vemos ahora mismo es que la tecnología ha dado un gran salto con toda la tecnología generativa que ha hecho posible dar ese salto exponencial en lo que son los resultados. De tu trayectoria, una cosa que me fascina es que has estado, pues eso, en un mundo más académico, has estado en un mundo corporate, en un mundo consultorio, en un mundo startup. ¿Qué te llevas de cada una de estas facetas? Pues me llevo una experiencia muy completa, porque ahora mismo es cuando pienso que toda mi vida ha tenido sentido, ¿no? He cerrado ese círculo, que empecé con la parte de lingüística, y que de pronto, pues cuando piensas que, bueno, pues qué tenía que haber hecho yo con mi vida, pues creo que hice lo correcto en cada uno de los puntos. Después de Intra me fui a CoverWallet, una startup de tecnología para seguros, cuyo negocio internacional llevé yo, y lo expandí primero desde Europa, y después con la venta a Eon, un broker de seguros americano. Y eso me sirvió para conocer un sector que parece poco sexy desde fuera de la industria, pero que tiene unas oportunidades gigantes desde el punto de vista tecnológico. Y además, pues conocer bien esta industria y aprender bien cómo funciona una gran corporación, tanto desde el punto de vista de cuando eres una startup, a verla desde dentro, desde un comité de dirección y una estrategia de crecimiento. Después de esto, pasé al Banco Santander como responsable global de Wealth Management y Seguros para toda el área digital. Y también, de nuevo, fue una experiencia en el sector de banca y en todo lo que es la necesidad de transformación digital de una empresa muy grande desde dentro, que además tiene una presencia en el mundo expandable hablante muy importante. Entonces, ver todo esto desde el lado del potencial cliente o de la empresa que tiene esa necesidad de utilizar la tecnología para dar cobertura a millones de clientes que hablan nuestro idioma, desde inteligencia artificial y verlo también desde una startup que necesita crecer y expandirse, a mí me ha dado una perspectiva muy grande para ver cómo se puede mover el mundo desde el lado científico en la tecnología, desde el lado emprendedor para hacerla crecer y desde el lado también de la gran corporación para ver las necesidades y los procesos desde dentro. Entonces, eso hace que ahora mismo podamos entender muy bien con quién estamos hablando, cuáles son sus necesidades, cuál es esa capacidad de entendimiento y también cómo explicarlo, porque al final, al haber estado muchos años en la universidad, ese poder explicar inteligencia artificial desde sus orígenes a gente que no lo entiende tan bien o que tiene miedo o que se encuentra con que las noticias en la prensa son cada día más aterradoras y escandalosas, pues creo que necesita también una parte importante de formación y importante de explicación de dónde estamos ahora mismo y por qué está pasando todo esto. Mola. Claro, tú llegas luego ya, antes de arrancar Clibrain, entras en Clidrive, que es una de las startups del mundo Cli, CliCas, Clicali además con Pablo, pero enseguidita veo que lanzáis Clibrain, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en ese periodo? No sé si cómo conoces a Pablo, cómo entras en ese mundo y cómo en algún momento rápidamente yo creo que veis esta oportunidad de alguna forma u otra y os decidís hacer ese cambio. Bueno, son varias preguntas a la vez. El cómo conozco a Pablo es una historia completamente diferente. Yo a Pablo lo conozco desde hace 20 años. Esto al final son cosas de la vida que de pronto cobran sentido y están ahí desde hace mucho tiempo. Nos conocimos hace 20 años que ya parece una eternidad en un curso de verano de la Complutense que nos dieron una beca para irnos a Chicago. Entonces, desde entonces hemos sido amigos y la vida al final te va colocando en tu sitio. Y, bueno, Pablo trabajó en el Banco Santander, trabajó también en ClickArts cuando yo estaba en CoverWallet. Entonces, hemos ido coincidiendo bastante y siendo muy amigos a lo largo de todos estos años hasta el día que apareció a desayunar y me dijo, quiero montar la tercera startup y quiero que te vengas conmigo. Entonces, ante una proposición semejante de una persona como Pablo, pues decir que no es muy difícil. Así que no lo dudé nada más que los primeros 10 minutos en que me pareció increíble. Y, entonces, bueno, montamos ClearDrive, sí. ClearDrive es una empresa que ya es rentable, es una startup digital para todo lo que es concesión de préstamos con colateral de automóvil. Y, bueno, la pusimos en marcha, hemos tenido muy buenos resultados y cuando vimos que la oportunidad de ClearBrain pues era muy grande y mucho más grande que la de ClearDrive y que, además, la inteligencia artificial, empezamos a desarrollar soluciones para toda la parte de préstamos y demás, montamos un chatbot, funcionó muy bien, en una solución para toda la parte de audio intelligence de las llamadas del call center de los clientes, pues empezamos a ver que las soluciones que estábamos montando tenían muchísimo más recorrido que lo de dar servicio a la propia empresa. Entonces, decidimos lanzar ClearBrain como proyecto estrella. A esto se juntó también, pues, que montamos un equipo increíble. O sea, lo más importante que tiene ClearBrain ahora mismo no es lo que queramos hacer o lo que estemos haciendo, sino el equipo que está detrás, que es el alma mater de todo lo que estamos viviendo. Tenemos a David Villarón, que es nuestro responsable de inteligencia artificial, que es una persona que sabe una barbaridad de todo esto y que, además, tiene una visión clarísima de hacia dónde llevamos todo esto. Tenemos a Pablo Molina, que es nuestro CTO, que también estuvo con Google Wallet. Tenemos a Paul March, que viene del mundo cripto y también tiene un recorrido increíble a través de varias startups. Tenemos a Manuel Romero, que ha trabajado en todo lo que son construcción de modelos de lenguaje. Entonces, cuando empiezas a tener un equipo core que es tan interesante desde el punto de vista del conocimiento del ámbito en el que nos movemos, pues, este equipo empieza a atraer equipo y, a día de hoy, pues, somos 37 personas y con un talento increíble. Y esto es lo más importante y lo mejor que hemos conseguido juntar hasta ahora. Oye, la verdad que es lo que dices, ¿no? Tener un equipo es lo que te lleva lejos, pues, porque obstáculos vas a tener. Antes de meternos ya un poco más a fondo en Clibrain, claro, has pasado por Cover Wallet, ahora con Pablo, en el fondo, bueno, has trabajado con dos de los emprendedores de referencia en España, ¿no? Yo creo que yo cuando veo sus trayectorias a como emprendedores, como me gustaría algún día acercarme lo más mínimo. ¿Qué crees que hace único a esta gente, ¿no? Un Iñaki, un Pablo, para tener esa visión de crear algo desde cero hasta todo lo que han creado y no paran de crear. Pues, lo primero es el convencimiento. Es decir, son personas en las que tú te pones a su lado y tienes claro que lo que están pensando lo van a conseguir hacer. Entonces, creo que este tipo de visión de, bueno, pues, voy a llegar hasta aquí y este es el camino y aunque este no sea el camino y tenga que dar siete vueltas lo voy a acabar consiguiendo, pues, es algo que está dentro de ese ADN nativo de los emprendedores y que ves que para esto hay que valer también, ¿no? O sea, de no rendirte, pues, y que también te das cuenta de que el mundo de las startups es mucho más duro de lo que parece desde fuera, ¿no? Estamos muy idealizados y hay muchas series también que cuentan que, pues, estos maravillosos empiezan un garaje y a los dos años es millonario y aquí no ha pasado nada por el camino y estás jugando todo el día en ping-pong, ¿no? Pero la realidad es que para llegar ahí, pues, muchos mueren por el camino y todos aprendemos de los errores de todos, ¿no? Y esto, o sea, pues, también se combina con un grado fuerte de humildad y una capacidad de esfuerzo enorme. Es decir, la capacidad de trabajo, la dedicación de tiempo, el nada es gratis y el estar cerca de estas personas que lo que ves es que día a día se dejan la piel y bajan al barro en todos los ámbitos, pues, es quizás la experiencia de vida que más lecciones te da para todo lo que haces. Qué bueno. Bueno, y la gente que encima trabaje contigo, pues, también, ¿no? Es decir, gente como Iñaki, como Pablo, como tú, que habéis cometido tantos retos y que tenéis esta visión de que ser brutal. Vamos un poquito a entrar en el core de Clibrain. Al final, Clibrain es un LLM. Bueno, una de las cosas que estáis haciendo, al menos, es un LLM, que es el INSE, un Large Language Model. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que todo el mundo ha hablado de ChatGPT, ha escuchado de ChatGPT, de estos términos, pero yo creo que no se acaba de entender exactamente qué es esto, cómo de complejo es. Tú, que eres una crack en esto, seguro no vas a abrir la luz. Sí, es una cuestión difícil de comprender, porque todo el mundo ha usado un sistema, ChatGPT es un producto, al final es un producto que lo que te permite es poder hacer consultas a un modelo, que es GPT-4 o GPT-3.5 y dentro de poco GPT-5, que está detrás de este producto. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que no es lo mismo hablarle a un producto que tener un modelo detrás. Un modelo es una tecnología que está detrás de esa interfaz conversacional o detrás de esa API que tú conectas con otras cosas para montar ese producto final que es lo que le vendes al cliente. Dentro de lo que son modelos de inteligencia artificial generativa, lo que hemos visto es que los grandes modelos se han creado a partir del año 2018, donde nació el primer GPT y sobre todo esta eclosión ha tenido lugar a partir del año 2021. Bueno, GPT-2 fue un poco ese primer modelo que empezó a ver que esto funcionaba de verdad desde un punto de vista conversacional y no decía cosas sin sentido. GPT-3.5 dio un salto grande y GPT-4 ha sido verdaderamente el que ha hecho saltar todas las alarmas. Cuando salió en la parte de imagen DALI, por ejemplo, también fue uno de estos puntos disruptores en que todos estos modelos de imagen, Midjourney y todas las aplicaciones que han salido después pues estamos viendo que son una auténtica revolución en este mundo. ¿Qué hay detrás de esto? Desde un punto de vista tecnológico, lo que cambia en la tecnología es que hemos pasado de un aprendizaje supervisado, es decir, donde había unas reglas y una serie de instrucciones que nosotros como humanos le dábamos a la máquina y la máquina aprendía y recibía feedback. Esto era algo que era muy costoso desde un punto de vista humano para poder entrenar, por ejemplo, un chatbot. Había que darle un montón de intents, de árboles de decisión, de contenido, pero a la hora de pedir una pizza le teníamos que dar 10 formas de pedir una pizza porque lamentablemente los humanos pues hablamos cada uno de una manera. Entonces, esto lo que ha hecho es que hasta hace poco cuando tú hablabas con un chatbot o con un asistente virtual, el resultado de esa conversación fuera algo pues muy máquina y que al final se quedase atascado pues a la tercera pregunta más o menos. Esta experiencia ha cambiado completamente con la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque hemos pasado de este sistema supervisado o semisupervisado a un sistema no supervisado. Esto quiere decir que yo a la máquina le doy muchos datos y le doy un contexto y la máquina es capaz de extraer conclusiones y razonar a partir de aquí. Tecnológicamente, esto se hace con una tecnología llamada redes neuronales que son unas operaciones matemáticas muy complejas, una combinación de matrices y vectores que como comentaba antes, computacionalmente no ha sido posible poner en producción hasta hace apenas cinco años, pero matemáticamente se inventaron en los años 50 del siglo pasado. Y sin embargo, pues circunstancias como la cantidad de datos que tenemos disponibles, la capacidad de computación para procesar esos datos, todo lo que son las GPUs, toda esta lucha entre NVIDIA, Intel, todas estas valoraciones que estamos viendo ahora en el mundo del hardware, han hecho posibles que junto a la liberación de muchos algoritmos en software libre, pues la inteligencia artificial se haya puesto al alcance de todos. Y por eso es por lo que a partir de este año 2000, la creación de estos grandes modelos de lenguaje y estos GPTs que son Generative Pre-Train Transformers, es decir, unas combinaciones de redes neuronales que lo que hacen es crear estos algoritmos que cambian a esta inteligencia artificial generativa. No necesitan ningún tipo de regla, ningún tipo de instrucción por parte del humano, pero necesitan tener un contexto en el que manejan también un entrenamiento previo con trillones de datos y trillones de datos son muchos, muchos datos, en los que estos modelos se pre-entrenan con esta cantidad de datos y luego combinados con ese contexto son capaces de responder. ¿Cómo lo hacen? Realmente no tienen conocimiento, lo que tienen es una serie de combinaciones que lo que detectan es cuál es la siguiente palabra más probable dentro de un contexto que tiene ya el propio modelo entrenado y que tiene dentro de la pregunta que lo hace el usuario. Entonces, bueno, pues aunque parezca algo extraño, al final lo que hay detrás ahí es un algoritmo probabilístico basado en un contexto gigante de trillones de datos y así es como funcionan estos GPTs que estamos viendo. ¿Cuál es aquí la cuestión? Que cuando funcionamos en un idioma y después traducimos a otro, pues muchas veces estos resultados tienen ahí sus patinazos. Por ejemplo, si preguntamos a un chat GPT, oye, dime tres provincias en español que tengan las letras IA, se equivoca. Entonces, bueno, se inventa cosas extrañas. Dices, bueno, esto es muy fácil para responder o cuando hacían operaciones matemáticas al comienzo, pues había muchos errores. Y esto se debe a que efectivamente esa complejidad lógica no depende tanto de lo que le estés pidiendo sino del contexto previo que tenga en este sentido. Entonces, por ejemplo, la fonética del español es un contexto que no tiene dentro de ese entrenamiento nativo. Pues quería aprovechar y profundizar todavía más. Es decir, ¿qué más cosas hacen distinto al español de otros lenguajes para entrenar este modelo? Es decir, ¿cómo de distinto habéis trabajado vosotros para crear vuestro modelo Lince? Porque hay mucha chicha aquí, ¿no? En la adaptación al lenguaje más allá de los datos, ¿no? Tradicionalmente, aparte, por ejemplo, en procesamiento de lenguaje, en su día, pues ya teníamos, cada lenguaje se trataba de una forma un poquito distinta. Ahora quizás el enfoque no es tan distinto, pero entiendo que tiene que haber cositas que vosotros habéis ido aprendiendo y detectando y que son importantes a la hora de tener en cuenta esto. Sí. A ver, lo primero, bueno, con respecto a Lince, por aclarar también un poco, Lince ahora mismo son varios modelos. Es decir, nosotros hemos desarrollado ya más de 40 modelos. Lo que tenemos ahora mismo liberado en Hagen Face es un Lince de 7 Billion que se está un poco para jugar. Es un Lince pequeñito. Fíjate que 7 Billion, estamos hablando de pequeñito, ¿eh? Que aquí las dimensiones van a una escala gigantesca. Bien, pues ese Lince lo hemos puesto ahí un poquito para que la gente pues lo vea y pueda ser capaz de interactuar con él, pero realmente en lo que estamos trabajando ahora es en Lince que de verdad resuelvan ciertas tareas conversacionales porque estos pequeños todavía se quedan un poquito atascados. Hemos trabajado también pues fine tuneando lo que quiere decir, bueno, pues trabajando sobre los modelos existentes y dándoles una capa más de inteligencia con unas capas de datos. Esto lo hemos hecho con llamados cuando los acometa. En 48 horas teníamos un llamado en español con un modelo de instrucciones. Esto es importante y contesta a la pregunta que me hacías porque entrenamiento de modelos hay como distintos tipos. Podemos hablar de un pre-training o un modelo fundacional que quiere decir entrenar un modelo desde cero a partir de datos. Esto es una tarea altamente compleja y que necesita muchísimos datos para que funcione bien. Esto quiere decir que es muy caro por un lado y por otro lado que la clave de todo esto está en el dato y el dato tiene que ser rico, variado y gigante en cuanto a volumetría. ¿Cómo se han entrenado estos grandes modelos comerciales que tenemos ahora mismo en el mercado? Pues mucho a base de datos de internet. Si tenemos en cuenta que el 8% de datos que tenemos en internet están en español y que además la mayoría están en inglés, también vemos que esa diferencia en esos entrenamientos es notable en cuanto a lo que es la fuente del origen. ¿Dónde nos estamos posicionando nosotros? Ya no es tanto el dato masivo sino el dato de calidad. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de abordar esto. No se trata de entrenar modelos gigantes eso ya lo han hecho otros y además como decía pues hay que tener un volumen y una capacidad económica para poder de verdad desarrollar todas estas GPUs para que sea sustentable pero sí que es importante ir a datasets más pequeños y con más variedades. Estamos trabajando muchísimo en lo que son datasets de distintas variantes de español mucho con toda la parte de tradición oral porque al final lo que vemos es que cuando el texto en español está escrito pues se tiende a trabajar en variantes muchísimo más estandarizadas que matan todas estas variedades y aquí hablamos ya a varios niveles y me voy a poner un poco lingüista ya que antes me dabas cuerda en este sentido porque cuando hablamos por ejemplo en lenguaje oral lo que estamos procesando son ondas sonoras y aquí entramos ya en toda la parte fonética. Esto es importante porque cuando hablamos español y hablamos con alguien de Andalucía o con alguien de Venezuela o con alguien de Colombia pues encontramos fenómenos como el ceseo o el seseo y es que pronunciamos la s y la z que son dos fonemas distintos en español de España de una misma forma y esto quiere decir que si por ejemplo utilizamos una herramienta de speech to text en un call center pues el resultado que tenemos es que muchas veces las herramientas que detectan o transcriben esta conversación se confunden porque hablamos de Zurich cuando queremos decir Zurich entonces esto es difícil de poder explicárselo a una máquina esto pues hay que reflejarlo en los modelos de lenguaje entonces cuando entrenamos modelos de lenguaje que recogen este tipo de variantes pues ya estamos reflejando este tipo de variedades si vamos a la parte morfológica entramos en lo que es la forma de las palabras pues tenemos fenómenos como el voceo o todo lo que es el voz el usted en Argentina por ejemplo que se habla de voz el voceo bueno pues todo esto también son variedades que hay que darle al lenguaje porque no hay cosa que más rabia le dé a alguien que viene de Argentina de que bueno pues tú le hables en Argentina un bot y te conteste en español de España esto es raro y creo que todavía hay bastante que hacer en este sentido porque al final el lenguaje tiene varias capas la parte semántica también es muy importante entramos ya en lo que son las variantes de léxico bueno yo he trabajado en seguros en México por ejemplo y ahí se habla del ejecutivo de cuentas para hablar de la persona que lleva el seguro en lugar del corredor y se habla del plumbero en lugar del fontanero entonces todas estas variantes dependen mucho de la variedad de lenguaje y también del contexto en el que estemos trabajando entonces pues aquí un modelito en seguros para todo lo que es español en México es importante y luego hay una parte que es todavía más bonita que es toda esta parte de la pragmática es decir el contexto en el que se produce esta conversación y aquí tenemos palabras como ahora o ahorita que en español de España y de México pues tienen unas implicaciones bastante diferentes en lo que es el significado o todo lo que después vemos y si ya entramos en contextos informales o hablamos de ironía o de segundo sentido o de refranes pues ahí tenemos un mundo en el que la inteligencia artificial tiene todavía muchísimos temas por resolver y que necesitan no solamente entrenamiento histórico de datos sino también esas capacidades contextuales para saber en dónde se está produciendo esa conversación y si esto es una conversación en un grupo de amigos o es un tono formal de un texto donde las probabilidades de que aparezca un doble sentido o una ironía son menores por lo tanto lo que aquí estamos haciendo es recoger todo esto y volviendo a lo que es el ecosistema Lince nosotros hablamos de que Lince es un ecosistema de modelos en que no solamente combinamos modelos de texto sino también fine tuneado de modelos existentes donde añadimos toda esta capa del español modelos de embeddings porque comentaba al principio que la inteligencia artificial generativa no solamente se está basando en modelos fundacionales que es de lo que hablábamos cuando hablamos de LLMs sino que también necesita dar a esos modelos un contexto para que puedan contestar sobre lo que el cliente o la persona que lo usa necesita si estamos hablando de seguros por ejemplo necesitamos tener ese contexto sobre las pólizas si estamos hablando de productos financieros necesitamos saber qué está vendiendo ese banco si estamos hablando de recursos humanos necesitamos saber cuál es la oferta de empleo a la que me estoy refiriendo entonces lo que tenemos montado nosotros es lo que llamamos un mixture of experts una serie de diferentes modelos que van dando por una parte los embeddings que es el sistema de contexto donde cualquier persona puede subir información por ejemplo un chatbot tenemos un sistema de chatbot montado donde puedes montar un chatbot sin necesidad de entrenar un modelo pero que se aprende toda tu documentación y puede contestar sobre ella sin alucinaciones y esto es algo que tenemos gracias a una arquitectura RAG que nos permite combinar estos modelos de lenguaje con ese contexto que podemos ir cambiando o actualizando en función del contenido y esto además es bastante más económico y bastante más fácil de hacer que trabajar siempre a nivel de reentrenamientos de modelos que al final como decía al principio es carísimo y en la mayor parte de los casos no es necesario que bueno se nota varias cosas entre otras la aplicación a negocio porque has ido contando cosas pero siempre con ejemplos de negocio ¿tenéis ya visto casos de uso directos para aplicar esta tecnología o todavía estáis en la fase de vamos a crear estos modelos con cierta intuición y luego ya veremos? No, no tenemos ya clientes de hecho nuestra reflexión siempre va y mira que yo vengo del mundo académico pero nuestra reflexión siempre va de hacia dónde resuelvo el problema del negocio o cuál es esa necesidad del usuario final porque como te decía antes crear modelos desde un laboratorio no tiene ningún sentido si esto no va a tener después una usabilidad y una aplicación en el mundo real entonces nosotros siempre partimos de cuál es el problema del mundo real que queremos resolver y lo que estamos viendo es que veas el negocio que sea porque al final lo que vemos es que lenguaje tenemos en todas las áreas tanto voz como texto entonces nuestros clientes vienen de empresas grandes pequeñas de un sector de otro pero sí que es verdad que donde hay mucha voz y mucho texto pues estamos trabajando muchísimo entonces tenemos ya clientes pues tanto en la parte de lo que es de audio todo lo que es speech to text transcripciones de llamadas de call center incluso podcast juicios donde se quiere buscar información en un contexto oral grande y bueno pues ahí hay un ahorro de tiempo y una generación de datos cualitativos en lo que nosotros llamamos un audio intelligence donde sacamos unas conclusiones sobre una conversación que se ha tenido por ejemplo en una venta o en un tema de una auditoría ahí somos capaces de ayudar con la inteligencia artificial a procesar la cantidad de información al mismo tiempo y poder ver pues cuál es el sentimiento de los clientes cuál es el sentimiento de los empleados trabajar mucho en grandes volúmenes de textos con opiniones o con llamadas y luego por otra parte estamos muy centrados en la parte textual y ahí tenemos dos variantes una es lo que es atención al cliente es decir o sea todo lo que es generación de chatbots contextuales donde sin ningún tipo de entrenamiento somos capaces de montar un sistema un asistente conversacional que funciona muy bien porque además recoge todos esos datos de cualquier tipo de cliente y digo cualquier tipo porque hemos hecho cosas muy divertidas desde un calculador de ovillos de lana hasta todo lo que es una coach emocional para empleados en riesgo de abandono y un asistente virtual para concursantes de la NASA que tenemos este fin de semana entonces bueno pues la variedad y la riqueza es bastante bueno pues divertida y a la vez supone un aprendizaje de cada caso de uso de donde se puede aplicar la inteligencia artificial y luego un poco la tercera pata es el trabajo con documentación donde mejor funcionan estas tecnologías de inteligencia artificial es donde hay mucha documentación y la documentación es larga engorrosa y supone un tiempo de trabajo grande donde pues por ejemplo despachos de abogados todo lo que son pólizas de seguros documentación de hipotecas pliegos de concursos es decir las empresas normalmente trabajan con una serie de documentos que tienen que leer que tienen que buscar información que tienen que resumir o que tienen que generar la inteligencia artificial aquí tiene una labor importantísima a la hora no de sustituir sino de ayudar a estas personas que utilizan esta documentación en el día a día a poder hacer su trabajo mucho más eficiente por ejemplo con todo lo que son brokers de seguros pues la comparación entre pólizas de distintas aseguradoras es una tarea que lleva horas y que con inteligencia artificial se puede hacer en minutos y no quita pues esa responsabilidad de la persona que al final hace ese dictamen de revisar todo y de saber dónde están las ventajas y los inconvenientes pero sí que le ahorra muchísimas horas de cotejo de documentación búsqueda de información y redacción de esa documentación final que se le envía al cliente y ahí estamos trabajando muchísimo qué guay qué ejemplos y qué inspiradores yo me imagino según hablabas un bot que te cuente lo que pasa en el BOE cuando tienes que mirar cosas en el BOE y dices vaya rollo lo complicado que es para una línea que te interesa pues ese corte y te lo montamos en una tarde o sea hemos hecho unas cosas divertidísimas el otro día le montamos al BOE un sistema que simplemente se comía los prospectos de los medicamentos entonces le preguntábamos después por las dosis le decíamos oye que me tengo que tomar dibuprofeno y cuánto tiempo puedo estar sin conducir todo este tipo de cosas además preguntaba así en plan ¿puedo conducir después de chutarme esto? así tal cual y me contestaba muy bien entonces bueno creo que hemos llegado a una forma conversacional en que le podemos hablar de cualquier manera y la información es acertada qué chulo con todo esto que estás diciendo claro y me adelanto un poco pero es que está huevo ¿cómo ves el futuro? ¿dónde se va a aplicar esto? porque es que has contado ejemplos en todas las áreas es decir al final esto llega para arrasar con todo arrasar en el buen sentido para impregnar absolutamente todo los rincones de lo que hacemos de cosas hechas con ello? pues mira lo primero esto no es el futuro es el presente esto ya es una realidad entonces a mí el otro día me preguntaban en una charla ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial dentro de 5 años? y mi respuesta fue ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial dentro de 5 meses? primero esto va más rápido que ningún otro cambio de los que hemos visto tecnológicamente antes segundo no es que haya venido para quedarse sino que ya está aquí y se ha quedado entonces bueno pues para todos aquellos que no crean que la inteligencia artificial es algo que no es una moda y que se va a pasar dentro de 6 meses bueno creo que nos podemos ir despidiendo porque estamos viendo solamente la punta del iceberg en un fenómeno en el que estamos en un momento en que todo el mundo ha jugado con ello pero ahora llega la hora de la verdad a la hora de implementarlo entonces bueno esto eran unos ejemplos de unos casos de uso que estamos viendo pero aquí hay un tema también de responsabilidad de negocio en cada una de las áreas donde todo el mundo trabaja porque donde hay voz y donde hay texto podemos aplicar inteligente artificial entonces los casos de uso pues son prácticamente infinitos en todos los ámbitos y cada una de las empresas pues se tiene que dar cuenta de oye donde puedo yo optimizar esto donde tengo documentación donde tengo conversaciones como puedo utilizar estas tecnologías del lenguaje en esto y ya no hablo del mundo de la imagen que también está ofreciendo una serie de posibilidades infinitas pero aquí estamos trabajando ya no solamente en la parte de análisis y de procesamiento de documentación sino también en la parte de generación ahí se abren muchísimas oportunidades en todo lo que es creación de contenido búsqueda de contenido y generación de contenido basada en esa búsqueda es decir las posibilidades son increíbles en todos los ámbitos y lo que estamos viendo es que pues prácticamente no tienen límite en todo lo que se puede hacer y que además cada vez la tecnología va mejorando más y afinando más la calidad de esos contenidos totalmente de acuerdo aparte a mí me viene siempre como mucho a la cabeza el oye cómo podemos optimizar lo que hacemos con la IA pero también ahora dándole vueltas escuchándote hemos tenido un problema a las empresas hasta ahora es decir que incluso las que han ido acumulando datos no los han sido capaces de aprovechar hay mucho dato no procesado bien procesado en las empresas o no útil porque está ahí guardado porque hasta ahora la tecnología no era fácil cuando hacías un proyecto de datos había mucha limpieza mucho tratamiento de datos mucha adaptación a la solución lo que decías tú antes al principio porque todo está muy basado en montar soluciones ad hoc para un problema pero claro este tipo de tecnología con los modelos que hacéis el aprovechamiento de esos datos para la empresa se simplifica en el sentido que al final tú nutres un modelo y luego le puedes empezar a preguntar de una forma más fácil y empieza a salir un conocimiento que de otra forma a lo mejor no saldría ¿cómo ves tú esto? las nuevas posibilidades los nuevos superpoderes que pueden tener las empresas con datos ya existentes a ver esto es un arma de doble filo porque el problema de los datos sigue estando ahí al final la inteligencia artificial al contrario de lo que muchos piensan ni funciona sola ni es mágica entonces implementar un proyecto de estas características es complejo y sobre todo en empresas grandes que tienen como dices mucho legacy en cuanto a lo que data se refiere lo primero que a mí siempre me gusta resaltar es que los datos son de distinta tipología y esta tipología es importante a la hora de manejar la inteligencia artificial cuando hablo de imágenes estoy hablando de píxeles cuando hablo de voz estoy hablando de ondas sonoras y cuando hablo de texto estoy hablando de cadenas de caracteres y aunque parezca trivial simplemente mezclar números con texto pues no es el mismo tipo de operación el que queremos hacer aquí por lo tanto lo primero que diría aquí es que no todos los problemas se resuelven con la misma tecnología ni con inteligencia artificial generativa esto es lo de un one show does not fit all muchas veces hay problemas matemáticos de analítica de proyecciones que funcionan mejor con los algoritmos tradicionales de regresión lineal de machine learning cuando estamos hablando de datos numéricos o de problemas de big data que históricamente pues se han ido resolviendo con este tipo de algoritmia y esto sigue funcionando y convive con estas tecnologías de guía generativa que tenemos ahora mismo entre manos cuando hablamos guía generativa también a este nivel estamos hablando de todo lo que es la multimodalidad que es otro concepto que está muy de moda y que básicamente consiste en combinar todos esos datos de distintos tipos de fuentes pero que a día de hoy todavía es un reto aunque se han visto esos primeros ensayos de oye veo una foto de una bicicleta digo que es una bicicleta y además hace un ruidito y ya meto todas estas tecnologías ahí pero la realidad es que tecnologías como los asistentes virtuales a tiempo real que combinan voz y texto a día de hoy todavía no funcionan no funcionan en una conversación seguida o sea lo que hago con un chat GPT escrito no lo puedo hacer oralmente todavía y por ejemplo todo lo que es el tema de generación de vídeo interacción con vídeo está todavía por ver probablemente lo veremos en los próximos meses es decir tecnológicamente la velocidad a la que está avanzando esto pues nos va a permitir que esto sea una realidad pronto pero aquí o sea hay un pequeño caveat en hasta dónde podemos llegar con todos los datos de una empresa y para empezar esos datos siempre hay que prepararlos un poco o sea el problema de los datos es que suelen estar aislados en distintos silos después en distintos formatos también y hay que hacer un trabajo previo muy grande antes de empezar a conectar esa inteligencia artificial sobre todo si queremos que los resultados sean óptimos entonces bueno pues no no minusvaloremos esto porque sino el grado de frustración va a ser muy alto cuando nos enfrentemos a un proyecto de este tipo hay mucho recorrido por hacer y sobre todo en empresas que llevan muchos años operando a la hora de unificar todo esto y otro de los errores que vemos que se cometen es que se piensa siempre en grandes estrategias de inteligencia artificial en grandes proyectos en muchos millones aquí mi consejo es empezar por algo pequeño que funcione es decir bueno porque hemos elegido pues un chatbot como solución conversacional bueno porque es algo fácil de montar que da contexto al cliente y que tiene un resultado rápido y que además se puede amplificar muchísimo se puede ampliar se le pueden incluir documentos se le pueden incluir comentarios todo esto hace que nos encontremos con casos de uso que son fáciles de resolver y que tienen escala entonces mi aproximación a la inteligencia artificial es siempre muy práctica hagamos algo pequeño que funcione y a partir de aquí hagámoslo crecer y no como se suele hacer que es hagamos una estrategia de seis meses de planificación un macro proyecto unas aprobaciones y después pues cuando ha pasado todo este tiempo ya la tecnología ha cambiado y todo esto que queríamos hacer se puede hacer de otra forma entonces creo que hay que cambiar también ese mindset a la hora de abordar este tipo de proyectos y empezar con cosas pequeñas que puedan ejecutarse rápido y sobre las que se puede aprender porque aquí hay un tema de capacidad de aprendizaje no solamente por parte de la inteligencia artificial sino por parte del usuario muchas veces cuando salió todo este tema de TAC-GPT y todas las tecnologías conversacionales han salido los cursos de pronto en Ingenier ¿por qué? porque al final el problema no es lo que hace la máquina sino cómo le tengo que hablar para que me conteste lo que yo quiero y eso parece una tontería pero es una cuestión bastante más complicada de resolver que lo que podemos pensar al principio y más en español porque al final bueno cómo doy instrucciones en inglés y cómo las doy en español cambia bastante parece una tontada pero no lo ves en absoluto Sí, sí cambia mucho me gusta esta forma que has dicho al final nosotros por ejemplo a nosotros nos gusta mucho hablar de quick wins de oye algo que te aporte valor que veas el valor rápido y sobre eso iteras y experimentas que mola mucho ¿has dicho en algún par de momentos un par de cosas importantes que mucha gente a lo mejor ya las tiene ubicadas pero creo que algunos otros puede que no que son las alucinaciones y la privacidad que es algo que los modelos que tienes en lince tienen más en consideración que algunos modelos más generalistas y si no sabes lo que son a lo mejor te puede generar problemas porque al final estos como decías antes estos modelos pueden generar cosas que se inventan y otras que son están en tus datos cuéntanos un poco sobre la importancia de controlar este tipo de cosas cómo lo hacéis y cómo permita y habilita algunos usos que de otra forma no podrían ser Sí es un tema que además está muy sobre la mesa porque uno de los primeros problemas que han surgido de esto incluso con los deberes de los niños le metes cualquier cosa el chisme se lo ha inventado y de repente hay un acontecimiento histórico que no existe y esto pues hay anécdotas muy divertidas de alucinaciones de sistemas de inteligencia artificial es verdad que han mejorado bastante porque cada vez en los modelos que vamos viendo pues están corrigiéndose todo este tipo de alucinaciones pero viene un poco en la línea de lo que os contaba antes los grandes modelos de lenguaje están entrenados con gran cantidad de datos y al final su forma de proceder es probabilística entonces es bastante complicado evitar que alucinen desde un punto de vista de cuál es el dato más probable que hay delante de en el año de bueno pues en el año de sabemos que ahí va a ir un número entonces o ese dato está en el contexto del entrenamiento y sabemos exactamente a qué se refiere o realmente pues esta máquina se lo podría inventar ¿cómo se resuelve esto? lo primero es con contexto o sea lo que te comentaba antes de que aquí el problema no está en el modelo sino en cómo se monta el modelo en una arquitectura pues es algo que desde Clearbrain hemos resuelto con todo lo que es la arquitectura RAC lo que te decía de dar contexto en embeddings a esa documentación de ese cliente a ese contexto de su usuario que pensando en el ejemplo que te ponía antes del trabajo escolar podría ser simplemente metiéndole a este sistema a este chatbot o a esta arquitectura el libro de texto del estudiante entonces así evitaríamos que en lugar de inventarse los acontecimientos históricos pues la inteligencia artificial las fuera a buscar en el libro yo siempre suelo decir que esto es como alguien que se aprende las cosas no se acuerda y se las inventa o alguien que las lee entonces si combinamos ese conocimiento que tú te has aprendido con el libro que tienes delante el resultado va a ser mucho mejor porque te permite buscar la información y encontrar la información exacta entonces ¿cómo que resuelve Clearbrain todo esto? pues así o sea realmente nosotros no tenemos un modelo sin contexto siempre le damos un contexto al modelo para evitar precisamente estas alucinaciones porque además los clientes con los que trabajamos que están en el segmento legal en el segmento asegurador en el segmento bancario son clientes que no se pueden permitir el lujo de no tener una información exacta necesitan una exactitud en el dato y en el que la fuente de información sea correcta entonces para nosotros este es uno de los primeros problemas a resolver que son verdaderamente importantes porque una equivocación aquí pues es grave desde un punto de vista también de la inteligencia artificial a mí me parece crítico el educar a los usuarios también a consultar esas fuentes de información a día de hoy pues hay sistemas que incluso buscadores como Bing o Perplexity te conectan a internet y te están diciendo oye cuáles son estas fuentes de información donde la inteligencia artificial está tomando el dato porque es importante la información puede estar desactualizada no solamente es que sea una alucinación sino que es que la propia fuente de información cuando buscas en internet puede no ser la correcta y esto es algo a lo que nos hemos enfrentado durante todos estos años de la explosión de internet y no es un tema solo de la inteligencia artificial sino que creo que de verdad es fundamental educar al usuario en lo que es el concepto de pensamiento crítico búsqueda de fuente de información saber exactamente que la información que tienes ahí sale del sitio correcto entonces nosotros desde un punto de vista de solución lo resolvemos dándole nosotros ese contexto a la máquina y sabiendo que solamente nos va a contestar sobre la documentación que le pedimos pero desde el punto de vista de bueno el uso de herramientas genéricas en cualquier tipo de mercado lo importante es poder localizar donde está esa fuente de información y luego me preguntabas por la seguridad que es otro de los temas más candentes dentro de la inteligencia artificial y bueno sobre todo a raíz de los escándalos que al principio cuando salió esa GPT se pidió en Italia hubo escándalos de empresas que mandaban sus datos y aparecían los datos escupidos por el modelo a ver aquí muchos de los crecimientos que se han hecho con inteligencia artificial pues ha sido a base de entrenar estos modelos con los propios datos que había tanto disponibles en internet como de los propios usuarios por supuesto informando al usuario de que esto se hacía así pero muchas veces el usuario ni siquiera lo sabe cuando entramos ya en un dominio empresarial donde estamos trabajando con empresas que tienen datos de sus clientes y información sensible y confidencial pues esto empieza a ser muy grave y por eso muchas empresas lo primero que han hecho ha sido prohibir este tipo de herramientas ¿cuál es la situación? bueno pues que para mí la solución no es prohibir es educar y enseñar porque al final cuando tú prohíbes algo siempre hay alguien que se las apaña para conseguir saltarse esa prohibición o utilizarlo de otra forma eso me decían el otro día estaba en una charla no no en mi empresa está prohibido pero yo me conecto en el ordenador de mis hijos bueno pues esto es lo normal digamos así entonces para mí la cuestión es cómo protegemos a las empresas para que los empleados utilicen la inteligencia artificial pero no corran ningún tipo de riesgo de fuga de información o de reutilización de esa información nunca se sabe con qué fines porque al final cuando los datos vuelan por el espacio virtual pues pueden acabar en cualquier lugar entonces ¿qué hemos hecho en Clibrain? bueno pues lo primero que hemos hecho ha sido montar una arquitectura donde los datos no salen del entorno del cliente o sea lo que hacemos es montar unas estructuras el otro día nos llamaban la cápsula de inteligencia artificial porque lo que conseguimos es enchufar esos modelos a esa cápsula pero los datos no abandonan esa cápsula ni sirven para entrenar esos modelos entonces lo que te comentaba antes con esa arquitectura de contexto permites que los datos de cliente alimenten y tengan esa información a los modelos pero no salgan de ese ecosistema donde el cliente está trabajando y esto da una seguridad a la hora de ese resultado y una certeza en lo que es esa información que se está dando que permite que la inteligencia artificial funcione a su máxima potencia pero que no haya que salir y entrenar modelos que puedan después servir a otros y cuando entramos ya pues en terrenos como por ejemplo puede ser el terreno legal o terrenos que son más sensibles y que si necesitan ese entrenamiento de modelos tenemos también esa capacidad de entrenar modelos propios de dominio en ámbitos donde sí que hace falta pues educar al modelo para determinadas tareas y te decía como ejemplo pues el ámbito legal aquí sabemos que el derecho romano pues no es lo mismo que el derecho angloparlante y hay una tradición distinta y hay que enseñarle a la inteligencia artificial cómo es esa tradición entonces bueno pues aquí ya estamos trabajando específicamente con clientes y con partners en todo ese entrenamiento de modelos específicos pues tanto con sus propios datos como con sus propias necesidades pero de nuevo en entornos privados y seguros donde esa información pues quede totalmente securizada Súper interesante como se nota si es mucha gente lista junta porque estáis resolviendo todos estos problemas a gran velocidad que no es lo normal también quería profundizar un poco ya estáis trabajando con clientes o sea cuál es vuestro modelo de negocio a día de hoy imagino y ahora me dirás tú si no es un tema más de consultoría seguramente proyectos a medida ahora nos cuentas y si tenéis pensado a futuro algún modelo pues como como otros LLM que al final te puedes conectar modelo de conexión vía API o os vais a quedar solo para corporates cuál va a ser vuestro go to market y un poco tipo de clientes modelo de negocio que tenéis pensado pues mira nosotros ahora mismo tenemos varias formas es decir lo primero que tenemos como te decía trabajamos con lenguaje entonces trabajamos con texto y con voz ahora mismo estamos priorizando la parte del texto porque es donde vemos que de momento tenemos una ventaja competitiva mayor pero hemos trabajado también y estamos trabajando con la parte de audio ahí tenemos una solución vía API que lo que hace es conectarse pues con los propios sistemas de call center o de llamadas porque lo que vemos también es que cada cliente o cada empresa tiene ya su sistema montado entonces no tiene sentido ofrecer una plataforma más o un producto más porque es mucho más fácil conectarte con lo que ya existe entonces esa solución ofrecida vía API nos está funcionando muy bien y ahí pues lo que trabajamos es lo que te comentaba todo lo que es inteligencia de sistemas de audio y todo lo que es ese resumen de esa conversación esos insights esos KPIs que extraemos a partir de esa conversación ya transcrita eso por un lado y luego por otro lado tenemos todo lo que son las aplicaciones de texto aquí tenemos APIs que estamos creando disponibles para ese consumo de texto que permiten hacer resúmenes generar textos comparar documentos y hacer búsquedas pero que a la vez empaquetamos por así decirlo en una plataforma que tiene dos vertientes una que es la vertiente para el cliente en forma de chatbot donde ahí sí que tenemos una solución que se hace a medida pero es súper rápida de montar para cada cliente donde ponemos los modelos por debajo y el contexto entonces esos chatbots se montan pues prácticamente en horas y podemos ayudar a esos clientes a tener una inteligencia artificial muy muy rápidamente en el mercado y poder probarla y luego está toda la parte de lo que es comparación documental y trabajo con documentación que eso es ya pensado más orientado al empleado como herramienta de productividad desde el punto de vista interna es decir aquí tenemos pues eso a brokers de seguros a personas que trabajan con documentación a personas que quieren hacer algo con documentos y que al final necesitan no solamente tener una guía generativa que les conteste cosas en general sino que les conteste sobre su propia documentación o sobre sus propios materiales Qué chulo como se nota que habéis trabajado muy orientado a clientes del principio que lo tenéis ya todo todo listo para despliegue ya todo funcionando también te quería preguntar y ahora saliéndonos a lo mejor un poco más de equilibrium un poco al contexto has dejado claro que la IA es algo que ya está aquí es decir que no es el futuro es el presente pero tú crees que de todo el hype que hay hay algo como que sea demasiado hype o sea cuánto hay de hype cuánto hay de real qué cosas crees que a lo mejor la gente está sobreestimando y también qué cosas crees que estamos subestimando es decir para aquellos que todavía no lo ven qué están subestimando de todo esto bueno creo que son dos preguntas muy buenas lo primero es qué estamos sobreestimando bueno pues estamos sobreestimando que todo es demasiado fácil es decir hay cosas que funcionan muy bien pero hay otras cosas que no funcionan tan bien y que producen una frustración cuando uno piensa que todo se puede hacer y todo es mágico y todo va a resultar inmediato y de pronto pues obtienes respuestas que no son lo que esperaban entonces ahí hay un punto de frustración de cliente y de decir oye esto no me está contestando pero que yo quería o esto no está resolviendo los problemas de data que tenía yo en un inicio donde pensaba que iba a meterle todo y esta documentación no la entiende ahora que hago todo este tipo de situaciones nos las encontramos también es verdad que depende mucho pues de la formación que pueda tener la persona que empieza a usar la inteligencia artificial y de la costumbre que tenga de usarla porque se nota muchísimo cuando trabajamos con alguien que ya pues ha probado todas las inteligencias artificiales ha comparado distintos tipos de herramientas o está metido ya en un ecosistema en un ambiente digital porque tiene ya un aprendizaje de cómo se pueden manejar estas herramientas mientras que hay clientes o personas que directamente se están enfrentando por primera vez a estas soluciones y nos hemos encontrado situaciones divertidísimas como no, no este señor que me has puesto aquí hablando del chatbot es educadísimo pero yo no sé qué preguntarle o sea es como me da corte entonces bueno pues esto es algo que nos estamos encontrando incluso bueno nos contaban el otro día unos compañeros que están trabajando también en el sector que hay gente que directamente pues a los chatbot les preguntan las cosas casi de tener tu amigo virtual en plan confesión emocional a mí jamás se me habría ocurrido empezar a preguntarle una inteligencia artificial cómo te sientes hoy o quieres pasar un rato conmigo esta tarde pero bueno te das cuenta de que los usuarios pues tienen una forma de ver el mundo en que las inteligencias artificiales juegan un papel mucho más que consultivo para determinados casos entonces digamos que las aproximaciones del usuario son sorprendentes y aquí nos encontramos que muchas veces cada uno tiene una idea un poco propia de lo que es esta inteligencia artificial y luego ¿qué subestimamos? pues mira subestimamos todo lo que es cómo escala todo esto o sea muchas veces se hacen muchos pilotos se quedan en pequeño pero y ahora ya cómo hago esto a gran escala dentro de la empresa cómo lo integro dentro de unos sistemas en que al final no solamente pongo el bot para hacer un juguetito en la página sino que voy a resolver de verdad los problemas que tienen mis clientes en el CRM las implicaciones que tiene todo esto después pues a la hora de si hay algo que no me está funcionando bien o que no está resolviendo todo esto cómo hago el seguimiento de todas estas herramientas porque no es implementarlas y ya está y luego también hay un punto importantísimo y es las actualizaciones de la tecnología aquí nos encontramos con un ámbito que como te decía está cambiando más rápido que nunca una velocidad increíble y aquí no es implemento esta solución y me olvido sino es que esto dentro de dos meses ha cambiado y ahora hay que meter un módulo nuevo entonces esto genera estrés también a las personas que se van a embarcar en un proyecto de inteligencia artificial porque si ya de entrada era complicado y hay una barrera grande pues ahora encima lo implemento y me estás diciendo que lo que me vas a poner aquí dentro de dos meses está obsoleto aquí nosotros bueno pues tenemos un poco la ventaja de que esa parte se la hacemos olvidar al cliente tenemos pues una serie de expertos ahí que están cacharreando como digo yo con las tripas del motor y al final lo que están haciendo es poner la pieza siempre que mejor encaja para que el engranaje vaya corriendo lo mejor y lo más rápido posible pero esto lo que quiere decir es que bueno pues estamos trabajando muchísimo en toda esa parte que el cliente no ve para que la inteligencia artificial se comoditice donde vamos a llegar bueno pues como ahora siempre digo yo que cuando cogemos el teléfono móvil lo desbloqueamos con la imagen y hay un montón de inteligencia artificial de la que nadie es consciente y esto ya lleva unos años funcionando pues vamos a llegar a eso vamos a llegar a una situación en que estos copilotos que nos están apareciendo por todas las páginas y por todos los sitios web que miramos se van a convertir en algo normal y este corrector ortográfico que ahora ya no nos fascina y cada vez que hablamos una herramienta de texto pues nos marca las palabras que estaban mal en rojo pues va a ser algo que nos sugiera que nos escriba por nosotros que nos busque información y que se convierta en un commodity en algo que estaremos acostumbrados a usar en el día a día igual que cuando hablas el navegador cuando te subes en el coche te dicen el tiempo más cercano a tu casa tal y el tráfico y te recomiendo bueno ni siquiera le has dicho dónde tienes que ir pero ya se ha aprendido que hay una serie de patrones donde saben que a las 7 de la tarde tú te vas de la oficina a tu casa entonces este tipo de cosas que ya estamos viendo de nuevo o sea que no son algo nuevo pues ahora cada vez se van a incorporar más en nuestro día a día y esto es lo que vamos a ver también en los próximos meses Yéndonos a esta parte de que vamos a ver o la audiencia de este programa que han escuchado unos cuantos años que cuando hablamos de estos temas yo me pongo muy futurista porque me flipa me he pasado toda la infancia leyendo el libro de ciencia ficción siento que es como el momento de poner en valor el friquismo ¿Cómo ves? ¿Llegaremos algún día a una inteligencia artificial general? ¿Llegaremos a ver inteligencias artificiales como las que leíamos en los libros de ciencia ficción o es algo que tú crees a lo que nunca llegaremos? A ver yo soy entusiasta y friki como tú pero también bastante escéptica y siempre empiezo mis charlas poniendo un fragmento de odisea en el espacio donde Hal se quiere cargar al dueño de la nave es decir estos miedos a que la inteligencia artificial domine el mundo son ancestrales y llevan ahí muchos años yo soy bastante escéptica porque creo primero que a la tecnología le queda bastante por hacer y que después a los humanos también nos queda bastante por implementar ya no solamente es un cambio tecnológico sino un cambio de adopción y al final esto es como todo es una herramienta más que se va a incorporar en el día a día que puede utilizarse con fines benéficos y maléficos como cualquier instrumento pero que eso de que cobre vida y vaya a dominar el mundo pues creo que hay mucha película de Hollywood que nos lo ha puesto encima de la mesa pero como decía Marvin Minsky los robots se le darán la tierra pero nosotros seremos sus padres y hay también una imagen de uno de los primeros Macs que se crearon que empezaron a dar miedo por todas las cosas que podían hacer y entonces en algún momento les pusieron un asa y le preguntaban al creador oye esto del asa porque y decía bueno pues porque si hace demasiadas cosas lo puedo tirar por la ventana entonces bueno siempre podemos desenchufarlo es un poco esta cuestión y esto de crear vidas y ser capaces de que nos dominen pues creo que todavía está al alcance de nuestras manos así que aún hay mucho por ver y mucho por hacer y desde luego la próxima generación son estos agentes autónomos y esto ya fuera de bromas creo que es algo que sí que va a marcar la diferencia porque hemos pasado de una inteligencia artificial analítica a una inteligencia artificial predictiva es decir bueno pues si pasa esto veo que va a pasar esto entonces bueno ahí tenemos cosas como el jugador de Go que fue derrotado por la inteligencia artificial de DeepMind en el año 2015 mientras que el jugador de ajedrez pues fue en el 97 y hay un cambio ahí de que podemos predecir y que podemos analizar o dónde están las reglas o cuáles son las inferencias pero ahora ese siguiente salto es que la inteligencia artificial vaya por delante de nosotros sugiriéndonos las cosas basado en todo ese entrenamiento previo y eso es lo próximo que vamos a ver o sea yo sí que creo en toda esta parte de los agentes autónomos y de verdad creo que desde un punto de vista de mejora de calidad de vida productividad de trabajo y demás va a ser una diferencia muy grande ahora ya esto de que los monstruos dominan el mundo para Hollywood está fenomenal total no con tener una Siri que funcione bien y que no alguien decía DeepMind estas últimas semanas que lo mismo era como la IA interactiva hablando de estos agentes y que sean capaces los agentes de hacer cosas con el mundo exterior no ya de reservarte un algo o de interactuar con otros sistemas sí que puede llegar un viernes y digan oye no tienes nada en el calendario porque no reservas en este restaurante que hace mucho que no comes comida japonesa y además hace mucho que no ves a este pues todo este tipo de cuestiones pueden ser bastante interesantes dado que ahora mismo estamos tan llenos de información que casi el problema más importante que tenemos es la pérdida de memoria y de foco que estamos sufriendo todos y que las nuevas generaciones van a sufrir todavía más así que estos asistentes van a ser un poco nuestro segundo cerebrito total total mola compro esa visión ya para acabar siempre hacemos tres preguntas que ya se alejan un poco de todo esto pero nos sirven un poco como para dejar un pozo de esta entrevista que ha sido súper súper entretenida y muy divulgativa lo primero ¿quiénes son tus grandes referentes a nivel de emprendimiento? siempre preguntamos por gente de la que podamos aprender bueno es una pregunta increíble a ver para mí me has mencionado antes a dos personas que han sido mis referentes porque he trabajado con ellos y he aprendido y estoy aprendiendo muchísimo de ellos que son Pablo Iñaki vamos el estar cerca de ellos pues ha sido siempre un lujo en todo lo que puedes ir viendo en el día a día y sobre todo en ese liderar con el ejemplo y bajar al barro en todo momento creo que bueno pues que hay mucho mucho que aprender y luego bueno pues desde un punto de vista pues quizás más lejano también pues estas personas que también son capaces en las grandes corporaciones de llevar las cosas a una gestión del talento de la persona humana de la política y de todas estas grandes problemáticas que también vemos en el día a día bueno nosotros cuando nos compró Aon en Cover Wallet pues yo aprendí muchísimo de toda esta etapa de integración y concretamente de una persona que era el CEO de España que después se convirtió en el CEO de EMA y para mí fue un gran referente nada que ver con el emprendimiento pero sí con todo lo que es la gestión de las personas y todo lo que es el seguimiento del día a día en una empresa grande y compleja como es una corporación entonces creo que esa combinación entre emprendedores y personas que ya llevan mucho tiempo en el sector pues es bastante interesante para poder aprender de todos Justo muy interesante ¿Alguna startup o proyecto no tan conocido que a ti te mola a lo mejor en el mundo de la IA no sé ahí te dejo lo que tú quieras pero siempre nos gusta destacar proyectos no tan conocidos pero que son interesantes Bueno yo aquí por contarte una anécdota te puedo contar que monté mi propia startup dentro de la universidad que fue un laboratorio de innovación en humanidades digitales que fue donde aprendí realmente o sea monté una startup sin saberlo tenía pues una consultora tecnológica dentro de la universidad donde lo que hacía era vender formación proyectos y servicios a personas de humanidades que no entendían nada de tecnología y esto empezaba pues desde una página web hasta una colección digital hasta pues cualquier tipo de proyecto que tuviera que ver con la digitalización del entorno humanístico entonces en este sentido descubrí muchísimos proyectos que son absolutamente fascinantes dentro de este mundo en los cuales la aplicación de la tecnología puede dar otra visión de hecho ahí me metí después en lo que es la creación de un proyecto de recomendación de música basado en el análisis de la letra de las canciones y ahí te puedo contar que hay un mundo en que ahora se está metiendo la inteligencia artificial pero todo el mundo musical artístico y de creación tiene un potencial increíble con todo este tema de las tecnologías así que ese pequeño secreto no revelado que chulo aparte es un mundo a mi me apasiona a mi me gusta la producción musical y ver un poco eso todo lo que se está avanzando mola mucho para acabar siempre preguntamos con algo que a mi me interesa mucho porque creo que es muy importante en todas las personas sobre todo por las que vivís retos tan complejos como los que tú has vivido y sigues viviendo que es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos en tu caso a casi distinta vida porque cuando ves tu historia dices pues que Elena ha vivido distintas vidas profesionales y a todos los niveles y has tenido que evolucionar seguro y cambiar tú muchas cosas para poder estar ahí pues mira yo te diría lo primero tener siempre esa capacidad de aprender y empezar desde cero en cualquier ámbito o sea ese reto del continuo aprendizaje creo que es fundamental y además cada vez más porque ahora mismo ya nadie está a salvo o sea con todo este tema de la inteligencia artificial trabajas en lo que trabajes o aprendes tecnología o estás muerto entonces creo que esa actitud de aprender todo el tiempo a mí me ha ayudado muchísimo y no se me han caído los anillos por pasar de estudiar latín a algoritmos de inteligencia artificial y eso de verdad creo que es fundamental y que en este país además lo tenemos muy compartimentado y es un error enorme eso por un lado después el escuchar y aprender de otras personas que tienes alrededor el ser capaz de bueno pues tener esa esa figura camaleónica de decir bueno pues voy a aprender esto y luego lo otro y esa sensación de como digo del complejo del impostor de nunca sabes bien de nada pero sabes un poco de todo pero esto te ayuda al final a de repente atar todos los puntos y conseguir que las cosas pasen y apoyarte también en la gente que lo sabe de verdad o sea no tienes por qué saberlo todo pero sí tener equipos buenos en los que puedas confiar y puedas trabajar y poder delegar también en este tipo de personas yo siempre he sido muy de tirarme a la piscina vamos nunca he visto si hay agua o no pero en general pues todavía no me he matado así que animo también a tener esa iniciativa y a tirarse a la piscina y ser el primero que va pues liderando pero a veces equivocándose y creo que eso es importante el tener iniciativa y decir bueno pues me voy a meter a esto y voy a emprender esto y luego también el tema de bueno pues de cómo gestionas tu propia exigencia o sea yo además de todo lo que os he contado tengo cuatro hijos y te puedes imaginar que la vida pues no es fácil en el día a día y empezar la propia gestión de la propia casa entonces creo que ahí pues hay una combinación entre muchas veces el no ser exigente al 100% con todo lo que haces en todos los ámbitos y ser capaz de delegar también en un montón de cosas y de poder dejarte ayudar con las personas que tienes alrededor y creo que esa mezcla es la receta perfecta para poder llegar a todo o no llegar a nada pero llegar a gran parte de lo que necesitas llegar porque al final no hay secretos hay mucho trabajo en el camino y mucho esfuerzo nos has dado un mini máster de vida aquí lo de los cuatro hijos me ha dejado loco yo con uno voy loco lo de cuatro ya me parece de matrícula de honor y más con todo lo que tú haces Elena muchísimas gracias por este ratito por la cantidad de aprendizajes es brutal y también yo creo que sois una gran inspiración de cómo desde España se puede competir a nivel mundial seguro en todo esto de la IA con un enfoque que no se queda en una pequeña aplicación sino que está tratando de tocar todas las industrias muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un placer y a todos los que nos estáis escuchando ya sabéis tenéis a Ackley Brain si seguro se os han ocurrido aplicaciones acercaros a ellos que seguro que os ayudan con todas las APIs y todos los sistemas que están haciendo y como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo gracias a vosotros y a todos los sistemas